En los últimos cuatro años, según datos del Ministerio de Salud, en Costa Rica fallecieron 1.900 personas a causa de cáncer gástrico, y es que este mal es la segunda causa de muerte en el país. Nuestro interés principal es la investigación de los mecanismos básicos que van a dar inicio al cáncer gástrico, principalmente los que son desencadenados por la infección con la bacteria helicobacter pylori. Esta bacteria infecta un gran porcentaje de la población en Costa Rica y se asocia con úlceras, con gastritis, y en una menor proporción se asocia con el desarrollo de cáncer gástrico. Investigadores de la Universidad de Costa Rica analizan la causa del cáncer y determinan que un detonante muy común es la bacteria helicobacter pylori, que se transmite en los núcleos familiares, pues se encuentra en el estómago y se puede pasar por saliva. La Universidad de Costa Rica desarrolló un método fluorescente para determinar cuáles células están inflamadas. Para poder ver cuando la inflamación se activa, es que estamos diseñando un sensor fluorescente, para que cuando nosotros en el laboratorio, por la bacteria y por modificación de otras vías, de otros factores, induzcamos inflamación, ver qué tipo de inflamación es la que se está dando, según el factor que nosotros estemos modificando y eso nos permita ver cuáles factores tienen influencia en ese proceso inflamatorio. Esta investigación tendrá resultados a largo plazo según sus investigadoras.